Segundo bloque de este programa y bueno, por supuesto que es un orgullo para nosotros poder tener dentro de nuestro grupo de columnistas nada más y nada menos que a Bernardo Stamateas, bueno, psicólogo, teólogo, escritor, uno de los escritores que justamente ha vendido más libros, ha sido bestseller, sus emociones tóxicas y bueno, cada uno de sus libros apelan a esto, un poco a las relaciones humanas, a los sentimientos y a las sensaciones, y a las emociones que despiertan cada una de ellas, que sin duda son las que generan nuestras disfunciones o nuestros problemas. Y partiendo desde ahí es que uno tiene que lograr estar lo más íntegro y equilibrado posible, justamente para que no ocurran ciertas situaciones como las que vamos a plantear en este momento, que es esto después de una separación de usar a los hijos como timón de guerra. Bueno, qué mejor que consultarlo con él, quien domina y maneja un poco las actitudes de la sociedad y de la familia, al entenderlo desde la parte social, emocional y psicológica. Así que bueno, este tema que nos hicieron llegar en muchas consultas a través de nuestras redes, bueno, qué pasa, cómo manejarlo en los chicos de distintas edades, qué ocurre con los padres, que utilizan nada más y nada menos que a un hijo como timón de guerra y de discusión. El divorcio o la separación es una pérdida de un ideal. El ideal de qué? De un pacto que dos personas bajo amor establecieron construir un proyecto. No se dio. Entonces viene la separación. Eso es un duelo. Y ese duelo hay dolor, hay bronca, pases de factura, etc. Ese duelo podemos atravesarlo de manera pacífica, constructiva o de manera maligna, de manera destructiva. Lo que llamamos una separación destructiva, una alienación parental. Entonces, cuando es destructivo, uno queda atascado en el odio, en la bronca. Y entonces lo que hace es tomar un hijo para injustificadamente meterle ficha, para decirlo popularmente. ¿Por qué digo injustificadamente? Porque quiere decir que no hay abuso, no hay violencia, nada. Sencillamente la bronca de un progenitor hacia otro que la descarga en el hijo. Entonces el pibe queda en el medio, queda literalmente como un botín de guerra. Y sufren los chicos. Ese es el problema. Porque decimos, a ver, ¿por qué una separación puede ser de buena manera o de mala manera? Eso estará en la pareja o en el carácter de cada uno, lo que haya, exista en juego, porque muchas veces pasas por esto. Ahora, ese padre y esa madre que uno calcula tiene un amor incondicional hacia ese hijo, ¿no piensa que le está dañando al hijo? ¿Pasa primero su emoción, su bronca, su celo? Mira, el progenitor, alienador, es decir, que toma al hijo de botín, se ve como un buen padre, se ve como excelente. El problema es el otro. No reconoce que lo que está haciendo está dañando. Entonces, por eso la necesidad de introspección, de mirar para adentro y tener esto en claro. Voy a decir algo muy obvio. Nos separamos como pareja, no como papás. Nuestros hijos necesitan a ambos, a mamá y a papá. Entonces, cuando los adultos pierden el rol de adultos, de cuidadores, entonces se transforma en una batalla personal, los chicos sufren. Muchos, ¿qué hacen? De grandes, se alejan de los dos. Dicen, toda la vida me sentí tironeado. Se dan cuenta que fueron manipulados, que le metieron ficha, etc. Y entonces se alejan. Y los chicos sufren ansiedad o depresión. Claro, porque muchas veces cuando hablan de ciertas patologías o problemas o disfunciones de una persona adolescente o de un joven o de un adulto, obedece a su infancia o a su niñez que ha tenido alguna separación tortuosa de sus padres o padres abandónicos, ¿no? Que dicen que esa emoción es difícil de, no sé, superar. Ahora, a personas le pasan y a otras también, y unas proceden de una manera y otras de otra. O sea, ¿eso depende de cada ser humano? ¿Somos vulnerables a la relación del entorno, del contexto? Mirá, te lo voy a decir con un ejemplo de un famoso psicólogo, el padre de la psicología americana, William James. Dice la historia, la anécdota, que una vez atendió a un muchacho que tenía problemas de adicciones, de intentos de suicidio. Y el psicólogo le dice, cuénteme, mire, doctor, mi papá me abandonó, mi mamá me maltrató, mi papá era jugador, con un padre así que quiere. Pasó un tiempo y atendió al hermano de ese muchacho, con una gran familia, sueños, proyectos, y le dijo, ¿usted cómo llegó acá? Dice, doctor, mi papá era jugador, mi mamá me abandonó, con un padre así que quiere. Los griegos decían, no son las cosas las que nos enferman, sino la imagen que tenemos de las cosas. Entonces, todos tenemos historias tristes, todos venimos de familias disfuncionales, entre comillas. Nadie viene de una familia perfecta y la familia perfecta no existe. Entonces, a mí me pasó esto, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo parado en este capítulo de mi historia o sigo escribiendo el libro de mi vida? Dicen que las piedras son el camino. Claro, entonces uno tiene que mirar para atrás y decir, bueno, mi mamá me abandonó, sufrí, ¿qué voy a hacer con eso? Los recuerdos lindos guardarlos, los recuerdos malos, ¿los voy a transformar en crecimiento? Obviamente que eso no es, bueno, pensá positivamente, no es tan fácil. Y aparte hay edades, hay edades en que los niños a veces no pueden decir, bueno, ¿cómo actúo? ¿de qué forma inteligente? Tal cual, pero uno va madurando, va echándole razón y entonces va aprendiendo de las distintas circunstancias. Bueno, ya sé lo que nos sirve, ya sé lo que no hay que hacer y eso lo podemos transformar en crecimiento, que de eso se trata la vida, ¿no es así? Claro, que los hijos también son hijos de la vida, ¿no? Uno tiene que tomarlos como algo personal. Que ahí está el problema, creo, cuando se ponen estas disputas tremendas y no ves a tu padre, no ves a tu madre. Claro, mira, hay cuatro cosas que no hay que hacer con los hijos. Primero, no descalificarlos, no descalificar al progenitor. Tu mamá es una borracha, tu papá se fue con cinco mujeres, no descalificar. Cuando el nene le dice a la mamá, sí, pero mi papá, pregúntale eso a tu papá, no descalificar. Lo mismo los abuelos, los abuelos no tienen que tomar partido, tienen que tener conexión con el nieto, por supuesto, porque los abuelos transmiten dos cosas, un modelo de vejez y la historia familiar. Entonces los chicos necesitan a los abuelos y los abuelos a los chicos. Ahora, el abuelo no tiene que tomar partido. Mirá a tu mamá, mirá a tu papá, no. Entonces, no descalificar. Lo segundo que no hay que hacer es simetrizar. ¿Qué quiere decir eso? Poner al nene en el lugar de progenitor. Mirá, vamos a leer el fallo juntos, tu papá no me daba sexo. Ponerlos en un lugar de adultos, porque los estamos sacando de un rol que no es el rol de ellos. Exactamente. No seducirlos. Lo tercero, ¿qué quiere decir seducirlos? Te voy a dar regalitos, te dejo hacer lo que quieras, anda, para que te quedes conmigo. Los chicos necesitan límites. Obviamente que si a un chico le dan regalos, le dan con quién querés quedarte y con quién va a querer quedarse, no es así. Entonces el pibe aprende a manipular, entonces no seducirlos. Y lo cuarto, no usar el chantaje afectivo. ¿Qué quiere decir eso? Ponerse en víctima. Yo sufrí mucho con tu mamá, con tu papá. El nene es reparador por naturaleza, siempre se va a identificar con el que más sufre. Entonces, cuando el nene está con la mamá, supongamos, quiere hablar con el papá, la mamá tiene que salir de la habitación. Dejarlo hablar solo, por teléfono, ¿no es así? Para dar un ejemplo cotidiano. Dejarlo, no invadirle, no estar. A ver, contame, no usarlo de informante. Che, estuvo con una mujer, ¿qué hizo? Porque el pibe sufre. Porque entra lo que llamamos en psicología un conflicto de lealtades. Le soy fiel a mamá, le soy infiel a papá. Siente la traición. Exactamente, entonces eso le genera un cortocircuito muy grande. Otro ejemplo cotidiano, manejarle el celular al hijo. Y no, llama al padre, no, lo corto, lo borro, mensaje de texto. A veces los chicos, supongamos, están con la mamá. Quiero aclarar de vuelta, acá no hay caso de abuso, ni de maltrato, ni de nada, ¿correcto? Esto es importante, porque es otro tema. El chico no quiere dejar a la mamá. Mira, viene tu papá a buscarte, me duele la panza. La mamá tiene que acompañar y motivar. No, ahora te toca salir que la vas a pasar bien. No quiere dejar a la más débil. Si el chico siente que la mamá es la más débil. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que alentar y decir algo que sabemos todos por sentido común. Te queremos, nuestro amor es incondicional. ¿Por qué nos separamos? No dar detalles. Decirle, bueno, así como juntos por amor nos casamos, los dos hemos decidido separarnos. Punto. Y no involucrar al chico en un tema de adultos. Lo que parece tan común, tan normal, muchas veces no lo es. Por eso es tan importante tener a personas, a escritores, a psicólogos que hagan tanta fuerza en cada uno de estos temas. Porque hay personas que necesitan hacer ese cric, ¿no? Pensarlo, leerlo, reestructurar sus formas y su manera de actuar. Tal cual. Mira, yo no inventé la pólvora de nada. Digo las cosas que son obvias. Y a veces lo obvio es lo que perdemos rápidamente. Viste que vemos una noticia, robo, 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 robo. Ya, es parte del paisaje ahora que te roben. Lo que te puede pasar es que te acostumbres. Exactamente. Entonces, recuperar lo obvio. Los chicos necesitan de los dos, darles el amor incondicional. Los progenitores separados, charlar específicamente lo que tiene que ver con la crianza. No invadir los roles. Cuando el nene le dice, mamá, papá, no me vino a buscar, bueno, porque está estresado. No dibujarle un papá que no tienen. Tampoco decirle, claro, porque él que abandona, lo mismo me hizo a mí. Decirle, preguntarle a tu papá. No dibujarles ni para bien ni para mal. Correrse de ese lado. Correrse de ese lado. Saber que necesitan de los dos papás y los tres regalos más lindos que les podemos dar a nuestros hijos. Ser mirados, ser oídos y ser acariciados.